Música 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 Tomando pulmados al entre 12 Y nosotros nos vamos a eso Solo diez se estudian loretos En la pareja, nosotros nos sentimos Música 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 Porque va a los cristales en las causas, no saben lo que es la familia en casa. Pero el casucito me dejo en la barca, pero si así duermo, aquí vuelve a ir a la barca. Con tu risa aquí, si no me da la boca, frente a un milita, con gente lo son. Te corta el lugar, se corta la zona, ya que es la misma, pero sin mi cola. Ah, claro, algo de lo más solo también.